De la Palabra, Misal Diario para el Pueblo de Dios Cordiales saludos queridos amigos, continuamos reflexionando en el Evangelio de Lucas y hoy la pregunta es directa, ¿seremos siervos inútiles que solamente cumplimos lo que nos mataron? Ese es el mensaje de Dios, por eso hay que tener muy presente que no hay que medir las cosas porque a veces nosotros somos como muy estrictos para decir esto si me toca, esto no me toca, esto es una implicación, esto no es una implicación y lo que Jesús quiere es total disponibilidad, tirando a Jesús siempre y por donde quiera que pasó Enfrentó las necesidades, los enfermos, los curó, después solo el demón nos creó la palabra, acogió a las personas, proveyó por sus necesidades Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros realmente asumamos las cosas importantes, los valores, trabajemos para que cuando nos llame demos cuenta de cosas buenas, importantes, de todo lo que hemos producido para el Reino Celestial y con eso disfrutemos eternamente de su presencia Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información, sanpablo.com De la palabra, misal diario para el pueblo de Dios